...en el cacerío de la Machaca, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, el alto comisionado para la paz Víctor G. Ricardo y los voceros de la FARC-EP, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, donde se concluyó. Primero, la salida de los soldados del batallón cazadores de San Vicente del Caguán culminará a más tardar el próximo 27 de diciembre. Segundo, la verificación se hará por parte de la FARC-EP a través de un mecanismo discreto antes del 7 de enero de 1999. Tercero, se acordó una nueva reunión para el 28 del presente para ultimar detalles respecto a la instalación de la mesa del diálogo el 7 de enero de 1999. firman por la FARC-EP, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez por el gobierno, el alto comisionado para la paz Víctor G. Ricardo. Diciembre 21 de 1998. Bueno, es el comunicado que acaba de ser leído acá, Joaquín Gómez, también uno de los comandantes de la FARC-BAS, a hacerle... ...comunicado. El día de octubre, el presente, se reunieron en Cacerío de la Machaca, jurisdicción de San Vicente del Caguán, el alto comisionado para la paz Víctor G. Ricardo y el vocero de la FARC-EP, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, donde se concluyó. Primero, la salida de los soldados del batallón Cazadores de San Vicente del Caguán culminará a más tardar el próximo 27 de diciembre. Dos, y la verificación se hará por parte de la FARC-EP a través de un mecanismo discreto antes del 7 de enero de 1999. Tres, se acordó una nueva reunión para el 28 del presente para ultimar detalles respecto a la instalación de la mesa de diálogo el 7 de enero de 1999. Firman por la FARC-EP, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Por el gobierno, el alto comisionado para la paz Víctor G. Ricardo, diciembre 21 de 1998. Estos dos comunicados que han sido leídos, a continuación también Fabián Ramírez va a dar lectura. Te doy. La información de la machaca de San Vicente del Caguán. Aquí está la declaración de Fabián Ramírez. Comunicado. El día 21 del presente se reunieron en el caserío de la machaca Jurisdicción de San Vicente del Caguán, el alto comisionado para la paz Víctor G. Ricardo y los voceros de la FARC-EP, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, donde se concluyó. Primero, la salida de los soldados del batallón cazadores de San Vicente del Caguán culminará a más tardar el próximo 27 de diciembre. Segundo, la verificación se hará por parte de la FARC a través de un mecanismo discreto antes del 7 de enero de 1999. Tercero, se acordó una nueva reunión para el 28 del presente para ultimar detalles respecto a la instalación de la mesa de diálogo el 7 de enero de 1999. Firman por la FARC-EP, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Por el gobierno, el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo. Diciembre 21 de 1998. Bueno, es entonces el comunicado que se ha acordado por parte del gobierno nacional y los diputados de las FARC-EP. ¿Qué tos usted? No, pero no es algo. Gracias. 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 Saludos a ti. Un saludo a ti. ¡Los hijos! Saludos a ti. No es nada... ...un gusto. ¡Bájenlo locos! Bueno... Un saludo navideño... ...al pueblo colombiano. Un saludo navideño al pueblo colombiano deseándoles muchos éxitos, estabilidad laboral, empleo digno y protección estatal aunque sabemos que la realidad siempre está por encima de los deseos pensamos que el año entrante, o sea 1999, va a ser un año de muchos combates sociales y para ello estará la mesa de diálogo donde será el gran escenario para que todos los sectores por medio de sus representantes elegidos en asambleas populares puedan expresar allí su punto de vista como desean el país y que cambios profundos necesita para que todos quepamos y por fin el que haya una Colombia con justicia social deje de ser una utopía para que se convierta en una realidad un saludo para las manos ya, ya viejo, ya gracias gracias Gracias. 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 ¿Qué hubo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Listo? Diga botón, botón. ¿Cuándo? ¿Listo? ¿Otra, otra? ¿Otra? ¿Listo? ¿Listo, listo? ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? ¿Controlón? ¿Listo? ¿Vale? Ok. ¿Listo? ¡Listo! ¿Listo? ¿Listo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.